Ese es el momento en el que el niño que fue atropellado por un vehículo particular en cercanías al parque Camilo Torres es auxiliado por los bomberos de la ciudad. Hacia las 8 y 40, 8 y 35 de la mañana nos informan de un accidente de tránsito cerca al barrio Galán, inmediatamente desplazamos una de nuestras ambulancias, al llegar al sitio se atiende un menor de 14 años el cual es atendido y transportado a clínica La Magdalena. Sobre ese accidente se tejen varias hipótesis, la que coge más fuerza es que el menor accidentado al parecer iba en compañía de un familiar cruzando la avenida cuando el pequeño se le habría soltado al adulto. Este paciente presentó T moderado a nivel facial, a nivel, perdón, T moderado, nivel frontal, occipital, más herida abierta, en rodilla derecha, malaceraciones a nivel lumbar, malaceraciones faciales, el comentario, lo que nos informan es que este paciente tuvo pérdida de conocimiento y el accidente de un vehículo de placas OGW-013 que era el que se encontraba involucrado en este incidente. El niño accidentado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde se recupera de las lesiones en su cuerpo.